Cuando estoy enfadado. Cuando estoy enfadado, me siento como si tuviera dentro de mi panza un volcán en la erupción. Cuando estoy enfadado, quiero gritar y dar patadas y saltar y saltar, saltar tan fuerte que todo el mundo tiemble. Quiero correr y correr y no parar nunca. Hay cosas que me ponen furioso, como que alguien se ría de mí o destruya mi castillo de arena. Cuando estoy enfadado, intento hacer las cosas que me sientan bien, como respirar hondo o estar tranquilo en mi lugar favorito. Hablar de por qué estoy enfadado con alguien que me quiere puede ayudar a que el enfado se pase. Y a veces me enfado tanto que se me olvida por qué me había enfadado. Y eso me hace reír un montón. No es malo estar enfadado, pero si lo es, es dejar que la furia haga daño a otro. ¿Les gustó? ¿Les gustó? No es malo estar enfadado. 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 Gracias.